Brioches con crema de cítricos Vamos a empezar este postraco sacando el zumo de las naranjas y de los limones con algo de su ralladura. Ponemos a hervir los zumos en un cazo amplio. Por otro lado batimos un huevo con maicena, azúcar y obtenemos una crema fina y sin grumos. Vertemos el zumo caliente sobre la crema y espesamos como una crema pastelera otra vez en el fuego y sin dejar de varillar. Cuando haya hervido y espesado bajamos el fuego, agregamos la mantequilla, disolvemos y dejamos enfriar tapando con papel filmapiel, esto es, pegadito a la crema. Una vez templada untamos los brioches que hemos partido por la mitad con una buena cantidad de esta deliciosa crema de cítricos. Generosos, que cunda. Pasamos los brioches por una sartén enmantequillada y en la base ponemos una buena cantidad de arándanos. Cerramos con la tapa el brioche también untada de crema y abundante almendra granillo. Ponemos un poco de mantequilla en la tapa y vamos dando la vuelta para que se dore por ambos lados. Finalmente generamos un poquito de vapor con agua caliente. Ponemos la tapa, dejamos que pase un minutillo y servimos el brioche cortado por la mitad. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!